La nacionalidad shuar, numeroso pueblo amazónico, radicado mayormente en la provincia de Morona, Santiago, conserva sus costumbres y tradiciones ancestrales, una de ellas es el tawasab. Tawasab forma parte de su vestimenta tradicional, se trata de una corona elaborada con coloridas plumas. Simboliza el poder, la jerarquía, el liderazgo y la sabiduría. Tawasab es un adorno que llevan los hombres shuar y simboliza poder, simboliza liderazgo, simboliza sabiduría. Esto es un símbolo, símbolo que no lleva cualquier persona. Es el adorno más principal de identidad, de fortaleza que utilizan, utilizaron y que seguiremos utilizando la nacionalidad shuar. Significa jefatura. Su uso se debe a los méritos, conocimientos y destrezas del hombre. De este modo, lo usan solo los mayores, los sabios, xamanes, buenos cazadores y guerreros. Tawasab debe ser utilizada por un líder, por el un, por el jefe de la comunidad, y también sobre todo por las personas que han obtenido el poder de Arutam, o sea los que decimos en shuar los weimiaku. Y no cualquier persona puede utilizar el tawasab. El tawasab antes, antes, fue utilizado por el un, que significa el jefe de todo el clavo, al que su voz era obedecida, su voz era escuchada por todos y era el hombre más respetado. Tenía el poder del mando para la pesca, para la cacería, para cualquier celebración, hasta para las guerras. El tawasab está elaborado con el plumaje de varias aves vistosas de la Amazonía. La tawasab está hecha con las plumas del tucán, de tucangá, podría ser de quirua, también, sí, de animales vistosos. Podría ser con el plumaje del gallo del monte, de animales de plumaje vistoso, pero sobre todo del tucán. Y está construido de plumas, ustedes observan, ese es el plumaje del tucán. Tawas también se puede realizar de pininche, otra ave perteneciente del grupo general de tucanes. Se puede también utilizar del gallo de la peña. Existen otras aves, pero esos coloridos vivos se los encuentra muy poco. En la actualidad, existen plumajes sintéticos que podrían ser utilizados para elaborar el tawasa, pero para la nacionalidad shuar no tendrían el mismo significado, manifiestan. No tendrían el mismo significado, o sea, para el pueblo shuar estos animales tenían poder, entonces por eso se elaboraba del plumaje de estos animales. Actualmente muchos utilizan tawasab con plumas de gallina que están pintadas, pero no tienen el mismo poder, no tienen la misma energía de poder que tiene el tawasab elaborado con los animales que ya dije anteriormente. Para nosotros no resulta ser igual. Lo sintético es sintético y lo natural es natural. Por la siguiente razón. Nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas. Llamado cosmovisión de la nacionalidad shuar. Nosotros funcionamos en los tres ejes del círculo de la cosmovisión. El hombre, la naturaleza y la divinidad. Esa ave es de la naturaleza. ¿Qué significa? Significa espiritualidad, significa poder. Miguel Zunqui nos enseña cómo se elabora el tawasab. El tawasab está elaborado primeramente, hay que tejer el algodón. Este es de algodón. A medida que se teje, se inserta un grupito de plumas y se va haciendo los nudos, combinando de un lado a otro lado. Acá, que tiene un grupo del color rojo y otro grupo de color azul marino. Una porción, luego otra porción, hasta llegar a una cierta dimensión. Seis porciones con color rojo y seis porciones de color amarillo. En el centro, esto puede ser un plumaje de machu. Este es el tawas. A propósito de las campañas políticas, el uso del tawasab se ha vuelto común en el conglomerado del pueblo shuar. ¿Pero quiénes verdaderamente lo deben usar? En la actualidad no podemos utilizar este símbolo tan sagrado para el pueblo shuar, para las campañas políticas. Yo creo que los candidatos varones tienen que leer un poco más, o ir a donde sus abuelos, donde sus padres y consultar más sobre este tema. El hecho de que somos candidatos no quiere decir que ya hemos obtenido el poder o somos weimiakú. Mientras no hayas adquirido un poder y no hayan entregado ese poder de las manos de un mayor que ya tiene un rumbo, que ya tiene una vida, que ya tiene una experiencia, joven shuar, no te atrevas a poner el tawas. Porque primero, no te lo mereces, no eres líder. José Luis Jaya, exprésate morona Santiago.